Hola, mi nombre es Lorely Rivas. Les envié este video para contarles un poquito por qué quiero un fiesta nuevo. Una de las razones es porque tuve uno 2002 y son excelentes. Cometí el error el año pasado de venderlo para ponerme en una camioneta. Por la diferencia de precio, pude comprar una camioneta año 98 que no pude asegurar. A los 5 meses me la robaron y bueno, me quedé sin carro. Ahorita no es uno prestadito. También pienso que uno de esos 10 usuarios que ustedes van a sortear va a ser una mujer y espero que sea yo. Porque por allí dicen que las mujeres no saben manejar, pero no son todas. Yo sí.